Mejorar un diseño exitoso parece ser una tarea difícil, pero no lo fue para Audi al momento de re-diseñar la nueva versión del Audi Q5. En el interior lo vamos a encontrar típico Audi, con elementos de calidad y marcando tendencia en el diseño interior. El volante lo vemos más atlético, ha bajado en tamaño y en dimensión, esto es gracias al concepto ultra de Audi que busca disminuir peso y por lo tanto se ve inspirado en formas más delgadas como puede ser en sí todo el volante, también en las palancas detrás, inclusive el interruptor de las luces. Vamos a notar cambios notables como puede ser la pantalla que ahora sobresale, esta cuenta con una buena calidad gráfica. También las salidas del aire acondicionado vienen acompañados de un borde de aluminio que después se va a lo largo de toda la consola central. A lo mismo tenemos este diseño que le da un toque moderno, una textura que no había visto antes en otro vehículo. El set del aire acondicionado viene para tres zonas y viene con un nuevo set de interruptores, estos son sensibles al tacto. Abajo vamos a encontrar las funciones como el drive select, el start stop, el control de tracción, los sensores de parqueo, el control de descenso y también un interruptor para poder apagar la pantalla. En la consola central también vemos cambios notables, ha buscado todo aplanarse, eso se ve en la influencia de la palanca del selector de marcha. Esta se ve más plana, con menos altura y también se ha instalado el botón de parking, así que cuesta un poquito acostumbarse, pero allá con solamente pulsar un botón el vehículo se encuentra en su posición de detenido. Tenemos el botón de freno electrónico y también el botón para que pueda frenar el vehículo en situaciones de tráfico por su propia cuenta. Se han buscado agrupar todos los botones del sistema MMI y es de fácil acceso. De por sí, todo tiene cierta inclinación hacia el piloto. Este detalle no lo había visto antes cosméticamente y también se encuentra en la consola central. Algo que me gusta mucho es lo práctico que se ha vuelto el compartimiento del centro. Este tiene una bandeja que se desliza, también tenemos espacios para dos portavasos y entradas de USB para poder cargar el dispositivo, tanto para el piloto como acompañante. También aquí tenemos la entrada de audio auxiliar. Algo que se quitó de la versión anterior es el lugar para guardar los lentes, esto ya no lo vemos, pero sí se ha reemplazado con una isla de botones sumamente cosmética acompañada con luces LED. El diseño de la puerta, la forma que se han ubicado los comandos y también los aspectos cosméticos le dan una forma dinámica y de velocidad. La posición de manejo ha cambiado, es diferente, ahora se siente más como un vehículo sedano de pasajeros, pero también podemos regular nosotros fácilmente nuestra posición ideal al tener los controles electrónicos del asiento y también el volante es ajustable telescópicamente y también en altura. Los ocupantes de la segunda fila van a estar muy contentos con las mejoras, particularmente con lo suave que es ahora la pollacabeza. También vamos a ver que el espacio para las piernas está bastante bien, así como dejé yo la butaca de enfrente cuando venía conduciendo, puedo ver que es notablemente cómodo. El espacio de la altura también está bastante bien, algo que nunca comprendí es por qué los ingenieros de Audi no han hecho que los cristales se bajen completamente, pero es algo que realmente no nos afecta mucho. Los mismos implementos de diseño de la puerta delantera se ven también plasmado en esta puerta, particularmente este destalle cosmético. Entran 5 ocupantes cómodamente en la Audi Q5, pero yo recomiendo este espacio para un niño, porque al momento de estar en el centro van a ver que pasa la pierna de un lado para el otro, se puede ver dificultado por este montículo ya que por debajo pasa la transmisión. Está incluido este apoyabrazo central que también viene con un mecanismo para tener dos portavasos. Por supuesto que la seguridad es prioridad para Audi y por lo tanto han sido incluidos los sistemas de ISOFIX para anclaje de la silla de bebé, tanto en la segunda fila como en la butaca del acompañante con la posibilidad de poder desactivar el airbag. Cuando salió el Q7 de segunda generación nos dio una clara señal del nuevo lenguaje de diseño que se iba a ver después plasmado en esta segunda generación del Audi Q5. ¿A qué me refiero? Bueno, el single frame se presenta más ancho y predominan las líneas rectas. También vamos a notar los faros que tienen una forma un poco disminuida en altura. Si bien se usa la misma plataforma del Audi Q7, vamos a notar que en la vista lateral es muy parecido al Audi Q5 anterior. Es ahí donde no se cambia la fórmula del éxito. Pero sí vamos a notar que la línea de la cintura se ha buscado pellizcarse. De esta manera vemos que la línea de abajo tiene esta forma hundida y la línea de arriba cae por encima. Y de esta manera es que se acentúa más su silueta. Detalles cosméticos como el marco de aluminio y el espejo con forma aerodinámica son característicos de Audi. Pero el punto que le da identidad al Q5 es sin duda el pilar C. La forma redondeada, el cristal extra y esta ligera forma que le da esa silueta de vehículo esbelto y de volumen. En la parte trasera vamos a encontrar nuevamente líneas alargadas, completas que atraviesan todo el ancho. Y después esa forma pellizcada, particularmente aquí. Ahora el alero lo vamos a ver que sí acompaña todas las luces de stop y se va a lo largo. Con esto se busca separar notablemente lo que es esta parte de aquí. Y después tenemos un área completamente limpia que abarca los logotipos y el porta placa. El bumper por lo contrario es muy similar al original dándole ese look clásico a este diseño ya exitoso. Vamos a abrirlo con puerta trasera. Como novedad tenemos más espacio del baúl. Ahora son 610 litros. Este se puede ampliar reclinando los asientos y se puede incrementar a 1550 litros. Los asientos ahora son abatibles en proporción 40-20-40. Tenemos la típica cortina de Audi para poder ocultar los objetos que cargamos en el baúl. Esta superficie plana también es bastante práctica. Tenemos ganchos de notable fortaleza. Y abajo de esta tapa vamos a encontrar el neumático que en el centro incluye parte del equipo de audio. Como novedad ahora tenemos en ambos lados la rejilla para guardar objetos pequeños. Algo que no me parece muy práctico es cuando quitamos este accesorio de la cortina que realmente no entra lo ancho. Bueno, algo que me llamó la atención es esta forma cosmética en el bombe trasero, pero realmente la salida del caño de escape se encuentra por debajo. El Audi Q5 ha sido basado en la plataforma del Q7 y por lo tanto gana más espacio interior. Se puede sentir amplio y espacioso. En cuestiones de audio se aísla muy bien todo el sonido externo gracias a la tecnología que ha sido utilizada en este cristal delantero. Lo hace bastante bien y se siente bastante callado aquí adentro. La dirección es sumamente suave, es un carro muy agradable de conducir. La suspensión también le da un andar sumamente cómodo. Tenemos diferentes modos de conducción. Estos pueden ser seleccionados aquí abajo en estos botones. Se llama Drive Select y podemos ir rotando entre modo de Off-Road, otro inclinado hacia la eficiencia, confort, automático y dinámico. Y después tenemos un modo individual que también lo podemos personalizar. La caja Trip Tonic de 7 velocidades nos da una conducción sumamente suave. De por sí puedo sentir que todo es una cuestión de agarrar impulso y después mantenerlo sumamente sereno. Ahora el motor trae 252 caballos de fuerza, una cifra que me ha sorprendido porque se incrementaron en más de 50 caballos de fuerza en comparación a la generación anterior. Y eso le da un desempeño muy envidiable en su segmento. Creo que ahí apuntaron muy fuerte. Y en cuestión de suspensión, pues podemos decir que busca contradecirse y resolverlo de una manera práctica. Se siente sumamente suave. Puedo decir que es un carro bien silencioso, particularmente para el uso de la ciudad. Y en este tipo de curvas como estoy ahora, al momento de empezar a darle más exigencias en velocidad, pues la verdad que ha accionado muy bien. Ahora el sistema 4 se activa a base de demanda, a diferencia de que anteriormente era permanente. Esto con el fin de darnos un mejor consumo de gasolina y a la vez que sea un vehículo dinámico si es que en dado caso sea necesario. Uno de los puntos fuertes de esta nueva generación del Audi Q5 es que se han bajado casi 200 libras de peso. Realmente se puso a dieta y esto con el fin de hacer una mejor relación peso-potencia. Y la mejor parte es que también se subió la potencia. Así que fue un gana-gana para esta nueva generación. El comportamiento del motor me ha sorprendido. Si bien tenemos el modo drive, que al momento de exigirle también nos da una patada sumamente fuerte de potencia gracias al turbocompresor. Cuando ponemos el modo de Sport, puedo decir que el punto fuerte es la forma en que busca encajar con la caja de velocidades. Son siete cambios, así que hay de donde escoger para darnos siempre el mejor rango de desempeño. El tablero, ahora lo encuentro un poco más a lo ancho. Puedo decir que ha sido completamente renovado y modernizado. La tipografía blanca sobre negro, después tenemos una pantalla de cristal líquido a todo color en el fondo. Pero esta no es como lo habitual en la pantalla cuadrada, sino que también acompaña a la forma de los cilindros. Una innovación que funciona bastante bien. Me sorprendió lo fluido que es al navegar de cada uno de los menús. También tenemos una pantalla que nos indica el consumo en tiempo real. Es bastante entretenido porque nos va diciendo qué tan eficientes somos al conducir este carro. Como puedo decir que el Audi Q5 es una compra inteligente para aquel que quiera tener un SUV mediano que le resuelva todas sus necesidades. ¿Por qué lo digo? Porque es un vehículo que es más liviano, es más potente. El espacio, que de por sí fue todo un campeón, ahora se ha agrandado, así que también se volvió mejor. Y lo que es cuestión de manejo, pues es sumamente confortable en ciudad. Al momento de empezar a usar del acelerador, también vamos a sentir que tiene lo suyo. Y eso es gracias al Torque Vectoring que logra con un software inteligente administrar la potencia de la rueda indicada con el fin de que una pueda compensar a la otra para que pueda ir siempre en la trayectoria indicada. Y al parecer esa contradicción de poder tener un vehículo dinámico pero a la vez extremadamente confortable ha sido resuelta por Audi al hacer la suspensión Multilink de 5 puntos. La posición de manejo es cómoda y es muy fácil encontrar la posición ideal e individual de cada uno gracias a los múltiples ajustes que tenemos en el asiento y también en el volante. Es un carro fácil de manejar, pero lo que me gusta a nivel personal es el ruido ronco que tiene cuando lo ponemos en el modo de Sport y Dinámico. La verdad me fascina porque con el mismo motor podemos sentir que cambia un poco lo que es este carácter y saca esa personalidad deportiva que tanto nos gusta de Audi. En curvas es uno de los puntos más fuertes, es muy fácil de poderlo dirigir y poder agarrar y hacer este tipo de curvas este tipo de curvas antes tiene una curva en sentido contrario y después se hace como una pequeña S y puedo sentir como el vehículo hace ese efecto de péndulo y se acomoda bastante bien y la verdad que lo hace agradable, me ha gustado. Las butacas son cómodas y siempre tienen ese carácter deportivo a tener ligeramente redimensionados los apoyos lumbares. Le da ese agarre fit cuando estemos sacándole provecho al vehículo en curvas para que podamos siempre mantenernos en el mismo lugar. Al pasar del modo Dinámico y Sport y pasarlo al modo Confortable y en modo Drive puedo sentir esa transición, un vehículo bastante sereno, ideal para la ciudad o por qué no para salir a la carretera sin ningún tipo de prisa. En términos de seguridad viene con los más altos estándares de Audi, por supuesto que sí pero también me llamó la atención cómo es que al momento de iniciar la marcha el cinturón hace una pequeña pretensión, esto con el fin de darle el ajuste ideal al momento de empezar la marcha. Bueno, en conclusión puedo decir que el Audi Q5 sigue siendo una compra inteligente para aquel que esté buscando un vehículo de esta categoría premium es un carro que cumplirá con todas sus necesidades. Bueno amigos, yo me voy despidiendo, les recuerdo que si les gustó este video queremos saber su comentario, denos un like, por favor compártalo y se suscriban a nuestro canal. Soy Agustín Casse y nos vemos hasta una próxima ocasión.